¡Ay mira que esta chucha tan chida! ¡Ah! ¿Que esta chucha tan gordita? Todo esta bonita Si pues toda esta ciudad chica es pura cosa viejita pues Muchas cosas antiguas Esta bonita la piedra ¡Que preciosa! Mira también que es un árbol Cuesta... Mira Chorri esta cuesta 28 dólares ¡Oh si! Hay dos, 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 tres ¡Hijo de tu madre nada! ¡Ah ah! Le dio algo bueno ¡Ah ah! ¿No tu le dio ahí? No se sabe ¿Los cien dólares? ¡No que bueno! Pues ya tienen las luces de ahí de navidad eh Si Aquí andamos con este... Con Arturo Con este Arturote Arturo ¿Cómo se apellida? Macías Arturo Macías aquí anda el... El mecánico ¿Verdad? Ahí el... El chap Andale Pura mecánica Está bien ¿Y cómo anda por ahí la gente después? Ahí chambeando Ah que bueno ¿Verdad güey? Entonces que es lo que le gusta a usted el Chinese food? Aquí lo que me gusta a mí Que hay para escoger Si Es lo que me gusta porque Si una cosa no te gusta Otra cosa te gusta y aquí hay variedad Imaginen la nieve deliciosa de aquí del buffet Pura vainilla Antes tenían chocolate Chori ¿Qué pasó? No también hay Tacahuates Y todo eso Nueces Sabe deliciosa No sabía No hay aquí ¿Como ya? ¿Para fabriano para bajar? Me empieza ya Vamos a grabar el carla NO No hay ganas, no hay ganas. porque tenemos mucho si aquí ¿Qué es Chori? Buenas noches mi gente, linda y bonita ¿Cómo andamos? Quedamos paseándonos, vinimos a Virginia City Para que vean que aquí estamos en Virginia City Mira, ahí está, Virginia City El Bacra Blood Since 1876 Salón Tiene allí desde 1876 Y fíjese La edad que tiene ese lugar Este lugar tiene mucho tiempo aquí, Chori Hacen bailes Salón ahí, dice Tiene mucho tiempo este lugar Es como un salón, pues la gente baila Entran a tomar cerveza Y todo eso Y aquí los mineros venían aquí a este lugar A tomarse esa cerveza Después de un día largo de trabajo ¿Verdad? Además que necesitamos venir un día más temprano Para agarrar el tren Porque ahorita está todo cerrado Como pueden ver ya nevó Aquí ya nada más Este es un poquito Y está bien brillito A ver, vamos a ver A ver las máquinas de seguridad Aquí está también Sígueme los buenos Aquí está muy bonito Miren, voltea para allá Se ve bonito Mira Está haciendo un frío Sí, pues toda esta ciudad chica Es pura cosa viejita Muchas cosas antiguas Muchas cosas antiguas Pura antigüedad Tengo ganas de escalarme en la maquinilla A ver qué tal Sí ¿En un casino? Hay tantas cosas que ven ¿En un casino o en dónde? En un casino ¿Sí? A ver si encuentran un casino A ver si encuentran un casino ¿Puro casino? ¿Qué bueno? No Hay de todo Mira, esta es una joyería Ah, una joyería no Yo no quiero, yo no quiero oro ¿No quieres lujo? El lugar es peligroso ¿No quieres lujos? No quiero lujos Yo quiero pura cosa Ahí se mira todas las cosas Pura fantasía Antigüedades y todo eso Virginia City, Nevada Está bien frío Por eso Es bonito por allá Estas talas están bien viejas también De vez en cuando las roban Pero Están viejísimas Son piedras Son piedras Mira, esta qué hermosa ¿Quieres pasar ahí? A verlas Está bonita la piedra Qué preciosa ¿Qué es un árbol? Cuesta Mira, esta cuesta 28 dólares Oh, sí No está tan mal 28 dólares Va a estar mal Mira qué belleza Sí, está bonita Qué choclada Tiene oro ¿Sí le gusta? Si le gusta Todo le gusta ¿Pues qué se gana? Sí Ay, mira la arbolita ¿Esta pierna no te gusta nada Que choclada de piedra Está bonita la pierna Esta pierna vale 1650 dólares ¡Ay, ay, ay! 1650 Está cariñosa, ¿no? No, es que los bragos lo valen Yo estoy fanático de las piedras Y esa que está arriba Ay, está muy buena Hay mucho que ver aquí Pero dinero El dinero Miren amigos Como ven este lugar Para que vengan a visitar este lugar Vengan por sus piedras, cristales Todo eso Como a usted le gustan los cristales ¿A usted le gustan los cristales? Si 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 no es de los de cinco No, no creo que valga eso Oh, ok Quizás si, está caro Si, como pueden ver amigos Aquí está Virginia City La ciudad de Virginia En el estado de Nevada Hoy es un día muy frío Ahorita está como unos Treinta Veinticinco La temperatura Un día más o menos soleado Pero Eso es como se mira Virginia City Eso se mira en todas las tiendas Muchas cosas viejitas Hoy es domingo Entonces casi no Hay cosas abiertas Pero Vamos a venir en un día Cuando está la cosa buena Cuando esté más caloroso Esto nomás para enseñarles un poquito De Virginia City De lo que se trata un poco Virginia City La ciudad de Virginia ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ahí está muy frío Ah, miren que bonita iglesia ¿Ya le echó a la iglesia? Ahí está bonita ahí ¿Se le gusta? Sí, está bonita ¿Cuánto le echó ahí? ¿Cuánto le echó? A esta máquina ¿Y cuánto cree que va a ganar? No, quizás Está muy difícil Va a ganar pero para la casa ¿A la casa? Para la casa Estamos aquí en una barra Aquí en ¿Cuál es barra y casino? Aquí en Virginia City Ay, 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 ay 8 dólares 8? 8 dólares Es muy difícil ganarles Pero a veces A veces cuando sí gana uno Pero la mayoría tiene uno Se llama el casino El salón de Mark Twain ¡Cáyle, cáyle, cáyle! Ya cayó ¡Fuerza! Ay, fuerza, mamá A ver cuánto le da ahorita 2 dólares ¿3 dólares? No, mamá Está muy difícil Ni palgadas No No No, ni palgadas Porque hay nada, mira ¿Cuánto le dio? No, nada ¿Mire? Uuuuh Porque hay nada O algo Multiplicar por 3 ¿Y no ha jugado esa grande que está ahí? ¿Cuál? La de allá de aquel lado Esa es 2.80 ¿Cómo tienen los precios muy bajos? Sí Las recompensas ¿Cuántos? En aquella, el Mac 5.80 Y 25 El Mini ¿Verdad? La voy a poner en esta Esta es la barra En esta o en esa de allá Tengo 1.20 Uy, carajos las máquinas en ese Se ha quedado un día ¿No quiere? No, se va a perder Venga nomás Me empuja la mide Como que ahí le quedan los bonos, pero nada No, no, no El bolsa es el que le ha dicho No, no No lo van a ver ¿Quieres calar esta o esta de acá? ¿La de Mero allá? Esa es la del dragón No, no la quiere escalar eso ¿O cuál quiere escalar? Ya la van a fregar con toda la feria Sí, porque traigo más Eso quiere, ¿no? Sí Eso quiere Anda de volado El dragón y fue tu madre Esto en el juego Vámonos 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 Anda de volado el hombre Y ve lo que pasa ¿Cuánto dinero le queda? Un poquito ¿Veinte dólares? Veinte dólares Ya valió madrina Ya valió madrina Sí La de dragón y fue la madre Ponte ahí No, no toca papita No, aquí están A lo que yo veo Estos casinos están pesados aquí, Chori ¿Verdad? Ponte de cincuenta Nada ¿Cuánto le va a meter? No ¿Tanto así? Y no se los manda a Chepino mejor A llevar al paraíso No se los quiere dar a Peñita Y no le quiere mandar un niño a Peñita No, no le va a dar nada Cuando son cabronas son cañonas Que no queden El problema Cuando son cañonas las máquinas son cañonas Vámonos 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 Algo pasó allí Qué bueno Le dio algo 10 juegos gratis Vamos a ver qué Vámonos 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 Sí, de 10 juegos Vámonos 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 ¿Duele un poco el volumen? ¿Qué? ¿El volumen? No, para que está bien ¿Cómo va este hombre? ¿Cómo va este hombre? ¿Cómo va este hombre? No, 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 no Le pega, le pega Le pega, le pega No, si ganó algo ahí, ¿eh? No, ya ganó algo, ¿eh? ¿22 dólares? ¿Cuánto le metió una de 100? Una de 100 se lo va a tragar como nada Lo va a beber ¡Ay! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Tres! ¡Hijoles! ¡No va a beber nada! Ah, le dio algo bueno ¿Cuánto le dio ahí? No, se sabe ¿200 dólares? No, qué bueno ¿Qué le sería? ¿Si le fue? ¿70? ¿70? ¿Le metió Zenigano 70? ¿Le fue bien? ¿Pues sí? ¿Antes le fue bien? Por favor ¿Todo está bien? ¿Acaba uno más? ¿Acaba todo bien? ¿140? ¿160? ¿170? ¿170? ¡Ay, por la sed! Acá dicen que mejor vale más correr que quedar ¿Verdad? Es mejor correr, ya que me tocó ganar la de los primeros. ¿Ya repuso los 50 que perdieron? Es que aquí dura un tiempo. ¿Me calaré un poco? ¿Ya repuso los 50 que perdieron? Si quiere calar. Estoy pegando el volano. Ya no. A lo mejor vale correr. ¿Verdad? Vamos después. Voy a ir a comprar una hamburguesa. Vamos. ¿Ya lo cambió? ¿Ya estuvo? Ya me dio la fella. Entonces me gané. 60, 65, 68. Está bien. Lo bueno es que estaba pagando. Estaba pagando, lo bueno. Vamos a meterle a 100 por lo que gané. Vámonos pues. Vamos pues. Vamos a subir aquí porque acá no son tan más fuertes. Sí, porque allá del otro lado creo que no hay, hay menos este hielo. Ay, 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 aquí está. Es mejor irnos. Vean caramba la cosa aquí. Está peligroso. ¿Verdad? 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 Está peligroso. Todavía tienen las luces de Navidad. Está peligroso. ¿Ah? Tienen que tener cuidado. Todavía tienen ahí las luces de Navidad. ¿Cuántas? Las luces de Navidad. ¿Cuántas? 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 Bien. Bien. No, hombre. La pura vida, mi gente. Pero, tiene que tener cuidado. Ya, hombre. Uf. 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 Canejo. Uf. Uf. Bueno. Ya estuvo, Chori. Vámonos a ver a Carlson, a ver qué. A comer algo. Ya. No, pues como pueden ver, amigos, está caramba la cosa. Está muy frío ahorita en este lugar. Al parecer está bien, bien frío. Ay, 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 está bien frío. Unos 20 grados afuera. Y, pues, no se puede caminar a gusto. No pueden andar a gusto así. Entonces, decidimos meternos al carro. Y, ahorita, nos vamos a ir a otro lugar. A Carlson City. A hacer otras cosas. El otro día venemos a grabar más cosas. Aquí, Virginia City. ¿Qué dice, Chori? Hijo, la verdad. Está frío aquí, Pedro. Ay, joder. ¿Qué andas haciendo aquí en esta gasolinera? ¿En esta gasolinera? En esta gasolinera. Ay, joder. Aquí está barata, mira. A 3.57. Estamos aquí en Carlson City. A 3.57. Y ahí está a 3.57. A 3.57 está, amigos. Ay, cuando la pegaba. Creo que hasta la subieron. Puede ser. Ya se llenó. ¿Cuánto? ¿16? No. ¿Cuánto le puso ahí? 25. 25 dólares. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Aquí está como unos 15. Ya estamos en la Marqueta, amigos. Un saludo para todos. Que andamos en la gasolina de Carlson. Ahí para el canal. Don Chori Guzmán. Se llenó con el ciclo. ¿Sí? Sí. ¿Ya estuvo? Sí, se llenó. ¿Eh? Pero está el frío. ¿Qué muerde el hijo? Está el frío caramba. Sí. Ahí están. Ya estuvo. Vámonos al calentón porque estamos haciendo. Vámonos, Chori. Aquí, aquí uno sin ropa. Unos 10 minutos más y se congeló uno. Ya, vámonos acá. No, está carijo. Está canijo. Vamos a las tortillas. Mándale saludos a Josefino. Para el otro martes. No, manda saludos ahí en el teléfono. Ahí se le vamos a mandar el video en WhatsApp para allá, para el señor. No, no. Ustedes manden. No le hacen para su gente. No. Se lo va a mandar a mi tío. En el WhatsApp. A todos los abiertos de ahí. De Jerington, Nevada. Sí. Acá andamos con este. Con Arturo. Con Arturote. Arturote. Arturo, ¿cómo se pedía? Macías. Macías. Arturo Macías. Aquí anda el mecánico, ¿verdad? De ahí. El chap. Andale. Pura mecánica. Está bien. ¿Y cómo anda por ahí la gente después? Ahí chambeando. Ah, qué bueno. Y un saludo para Rigo Bigotes. Ah, sí. También saludo para Rigo. Rigo Bigotes. Rigo de Chihuahua. Sí. Carajo. También usted es de Chihuahua, ¿verdad? Sí. ¿Es de Chihuahua usted? Sí, sí. ¿Qué andamos Rigo? ¿Se le ganas? Está buena la cosa. ¿Vas a visitarme? Está buena la cosa. No, gracias. ¿Qué quieres ver? Ok. Oh, oh. Oh, oh. Excuses. Ok. Sí, pues aquí estamos. A ver, Churi, ¿cuál zapatillas les gusta? ¿Eh? ¿Cuál se le gusta? Voy a buscar una. ¿Le voy a buscar una silla de arriba? 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 ¿Unas para el viejo Cuco? ¿Unas para Marcos? El viejo tiene las patas así largas. ¿Sí? Ah, pues el viejo tiene que agarrar esas de ahí arriba. ¿Sí? Esas de ahí son para el viejo. Ah, ya le quedan bien. ¿Entonces cómo se llama este muchacho? ¿Tú? Carmelo. Ah, eso sí. ¿Estas son para Don Cuco? Mira. No, esas son para Doña Aurelia. No, no, ya no le quedan. Sí. Ella se cae. Don Cuco, sí. Don Cuco le quedan la pena. Son para Doña Aurelia, Churi. ¿Quién andamos Arturo? Sí. ¿Andamos ahí haciendo videos? En el YouTube. En el YouTube. ¿Entonces ahí es donde se ve la señora de este teledino? No, ella tiene un canal. Ella tiene su canal. Porque mi señora estaba con ella en la mañana. Ella tiene un canal aparte. Ella tiene su canal. Ella tiene su canal. Tiene su canal ella. En el Facebook, creo, y en YouTube también. Sí, ahí se veían. Pero sí, ya somos youtuberos aquí. Sí. Vamos a ver los videos para que vean los videos. Mi señora le aparece todo ahí. No, el mío está chafa. Búscalos ahí. Sí. Se llama Don Churi Guzmán. ¿Muchos datos? Sí. No, es que se me perdió. Le dije cancelenlo porque no lo traigo perdido. Y andaba atrás del asiento. Y cuando lo activaron ya... Vamos a ver el año. Ahí le mandamos saludos a Gerardo y a su papá Nato. Sí. Ahí le mandamos saludos. Ahí para que le mande un saludo a Josué Macías. Sí. El compadre. Ya. Ay, yo. ¿A cuál tienda le llegó, Churi? Tiene aquí a la tienda. A ver si... ¿Cuál tienda es esta? La segunda? ¿La tienda es la segunda? Sí. ¿Es Don Don Rafael? Sí. ¿Es Don Don Rafael? No le miedo a ver si me quedan los pantalones. ¿No le quedan o qué? Sí. Un poco apretado. Ve como me miro. A ver. Ahí están los de Don Este. Está largo el pantalón. ¿Están bonitos? ¿Están chidos? Sí. Mira Rafael. Sí. Así le gustan los viejos. Así le gustan los viejos. Están chingones. Están fregones. ¿Son Don Cucco o Don Rafael? No, Don Cucco está más largo así. Y de Don Rafael lo tienen así sus pantalones, anchos. Está bien. Miro. Bien. Muchas gracias. ¿Está bien? Vaya J muso. Ah, ya mire. Mira. Está grande la vía. Está grande. Está grande el viejo. Hay otra vez. Bueno, vamos a poner la ropa Aquí está bien amigos, tienen todo para los libros y todo Si les gusta leer libros Todos estos son puros libros Aquí en la segunda Para que disfruten sus libros Shorty Hola ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Adiós? ¿Ah? ¿Adiós? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí entramos al buffet ¿Cómo le va? ¿Está delicioso el buffet? ¿Sí le gustan los buffets? Me encantan ¿Qué es lo que más le gusta de un buffet? De todo, de todo El Chinese buffet ¿De todo? ¿Verdad? ¿Cómo se llama aquí el panda buffet? ¿O el king buffet? Se llama king ¿Está bueno o no? Buenísimo, está buenísimo ¿Sí le gusta? A mí se me hace más o menos Está bueno Pero ocupa más sabor la comida La mera verdad No importa Creo que le voy a agregar Le voy a tener que agregar sal ¿Verdad? Le voy a tener que agregar un poquito de sal Con el hambre todo es bueno Ese es como cangrejo Cangrejo imitado creo Yo no sé, yo nomás me lo como ¿Verdad? Usted no sabe que lo que es Nomás se lo traga Nomás come Nomás se lo come Órale Ya lo que sea Vamos a ver cómo está Está buena la cosa ahorita Un huevo blanco ¿Qué son esos cejotes? Un huevo Un huevo Y ahí tienen estos Tapitas Hongos Papas Una poquita Un huevo Todo un poco tienen aquí Sí, aquí está Está bueno Ay ¿Cómo va la comida? ¿A qué sabe? Sabe a chino ¿A comida china? Por chino Vamos a mandar unos saludos Aquí hay varias personas que las piden Vamos a mandarle un saludo Saludos a la señora Teresa Palacios Saludos para ella Gerardo Spice It Up Cooking Saludos para ella De Bakersfield, California Saludos Saludos Familia Landeros de Enteria Saludos para ellos San Diego, California Saludos California Familia Vargas Ozuna De Tijuana Saludos para Tijuana Saludos Familia Vargas Ozuna Oscar Castro Y Familia Núñez Saludos para ellos Y Raquel Martínez Saludos Antonio Salazar Upland, California Saludos hasta allá Saludos para todos ellos Aquí estamos pues Tenemos una comida ¿Anda tendido? Andamos tendidos A ver la comida ¿A qué sabe? Sabe a pura chino ¿Puera comida chinís? Pura Chinese Chinese food Ya ¿Le gusta? Está rica No hay No hay más No, thank you Thank you Bueno, lo que me faltaba Lo que olvidó Mi tenedor Aquí nomás eran dos Entonces, ¿qué es lo que le gusta a usted El Chinese food? Aquí lo que me gusta a mí Que hay para escoger Sí Es lo que me gusta Porque Si una cosa no te gusta Otra cosa te gusta Y aquí hay variedad Miren, aquí está la pexi Para que se les antoje También hay cerveza allí Pero yo también La pexi Estamos en el camino Hay que cuidarnos Sí Ya Miren, ahí tenemos Los platos llenos de comida No crean que A mí casi no me gusta Venir a los buffets Nomás me gusta porque Hay variedad de comida Así es Pero que digamos que me gusta Venir a un buffet O sea, llenarme de comida No Pero lo que me gusta Es la variedad de comida que hay Porque cuando viene a un buffet A veces se llena uno mucho Y sale uno todo panzón Y todo Todo huango Hasta caramba ¿Verdad? No, pero disfruta ¿Cómo le gusta la comida? ¿Está buena? ¿Está rica? Me serví camaroncitos Ella se sirve moderadamente Me serví camaroncitos ¿Verdad? Hay gente que llena el plato El plato lo llenan así nomás Y lo topo así Lo copetean ¿Verdad? Y luego ya Dice Come la comida ¿Verdad? Hay que comer Solamente hay que agarrar Lo que nos vamos a comer Ya Y también otra cosa Que no hay que comer más Hay que no desperdicar la comida No Siempre hay que Porque aquí en los buffets No dejan que lleve la comida a la casa No A lo que yo sé Ajá No Que en veces ya ve Que dan la caja Para que lleve la comida No Se va a tragar Lo que se va a comer Y ya Que se come Que se come ¿Verdad? Sí ¿Y cómo va usted? ¿Cómo va? No Con ganas de De mi trago Rafael aquí va un día a comer ¿Oh sí? Sí Aquí le invitamos a Lorena y Rafael Que la pongan así Pero bien panzón Ah ah No Pero ahorita Está Está flaco Creo no Me parece Pero no está tanto ¿O no? No Las Y mientan libros a lo mejor No No creo No No Las 150 pesa La cámara La cámara Puede ser Miente Yo pienso que la cámara miente La cámara hace la persona más ancha Y la persona está más delgada en realidad Yo lo vi muy grande Muy grande Algo que yo he visto Voy a cortar el pan de chocolate Para Para él Orale Ahí estamos mi gente Miren la nieve deliciosa de aquí El buffet Pura vainilla Antes tenían chocolate ¿Qué pasó? Oh también hay Oh tienen ahí el chocolate ¿A usted le gusta el chocolate? Ah si no ¿No? Pura banana ¿No le gusta poner de estas cosas? Tacahuates y todo eso ¿Nueces? ¿Arajo? ¿Sabe deliciosa? No sabía Esta nieve está buena Me gusta mucho esta nieve Porque tiene un sabor bueno Está buena Está buenísima Hoy estamos a comerla Sí Para decirte la cosa ¿Cómo va su nieve? Está buena No Esta nieve está riquísima ¿Es la más buena de todo el mundo? Es de la vanilla ¿Pero es la más buena de todo el mundo? Bueno Exacto No De todo el universo Hay muchas nieves buenas también Yo pienso que es la mejor nieve de todo el mundo Depende de como le gusta a uno Porque hay mucho que le gusta la vanilla De todo Carson City Quizá sea la nieve mejor de aquí del restaurant Pero no de todo Carson City ¿No? No ¿Usted no lo cree? Hay muchas nieves mejores ¿Usted cree eso? Ay con la medona de una muela Está buena la nieve Así es mi gente Mi linda gente Este Ya Ya le dimos una Miradita aquí A las Yo estoy comprando ropa Ya Yo voy a cargar ropa Y vamos a cargar ¿De qué más? Ropa Y No más ropa No al casino A jugar un roncillo Hay una frecilla Poquita No fue mucho Pero No fui jugando Que dije Me van a Si sigo Me fliegan Y dije Miren Esta comida Esta es lo que gané En serio Para comer Esta nieve Pues le van a andar Con la panza llena Y no con la bolsa seca Así es Seguro mi gente Así es Un saludo a mi gente Que me está mirando Y ahí estamos Siguiente video Ahí estamos Shonny Saludos y todo Adiós Amén Gracias.